¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí Jaime Gain Pues este otro nuevo Videoblog Y bueno cariños ahorita les vengo a mostrar Más canales de los últimos componentes De mi computadora Perdón por tardarme Tanto en Pues ya mostrarles Ya lo que es el final Pero lo que pasa que Pues hubo un programa ahí con mi pedido Y bueno aquí si Si van aquí un pinche focote Una luz es porque aquí tengo un foco Exactamente para que se vea Un poquito más iluminado Y bueno ahora si hubo un programa Con mi pedido no me llegaba Un ventilador para el gabinete Y perdón por mis pájaros Pero bueno Aquí hace rato llovió Y bueno cariños vamos a pasar con Pues acá son los ventiladores Es un Disculpen es un unboxing Y bueno ahorita con este ventilador Con este current master Este Hubo un pequeño Una pequeña confusión Así Debo crear que este Me atagó un poco en llegar Porque este ventilador No lo tenían E hizo un cambio Que por lo que veo No lo hicieron Pero bueno Este current master me gustó Mucho sinceramente Porque es de luz Luz de red Y aparte deje De esto O sea Es muy Muy chido Más que nada Este Este ventilador Una Ya que los ventiladores Currer master Se Caracterizan Más que nada Por ser de buena potencia Y bueno Es pesadito O sea Queriendo que no esté Ventilador Si es pesado No es como Y está eso Esto No es de plástico Plástico Esto es de goma O sea No es cualquier cosa Va Y pues Una de las cosas Que me gustó De este ventilador Es esto Y que es esto Es que tienen Sus Este Adaptadores O sea Como que sus Adaptadores Si Adaptadores Este trae su adaptador USB No se si lo alcance A ver ahí Este Trae adaptadores Pero que son Bueno De puntos De USB Para lo que es Esto O sea Tienen diferentes Entradas Y pues Eso es lo que me gustó Sinceramente Me llamó De bastante la atención Que traiga Este tipo De adaptadores La neta O sea Eso es lo que me gustó Y como ya Ya dije Es pesado Este de una vez Lo voy a dejar afuera Ya que lo voy a Instalar Voy a terminar Armar la computadora Hoy Para que Este Termine Bueno De instalar Programas Juegos Y ya Ya todo Lo que yo Ya tengo Descargado Para que Ya no Tenga Tanta Pinche Tanto Problema Va Y bueno Los otros dos Son ventiladores Más sencillos Son ventiladores Thermal Tey De De Red Rojo Y bueno Los dos son De la misma Forma No hay Tanto Pedo En eso Y bueno Ahorita Les voy a Mostrar Una cosa Medio SD Que la neta Compré No es por gusto Sino porque La neta Me había Obrigado Y bueno Carneres La otra cosita Es Esto No Es esto Esto es El ventilador El otro Hector Mate Que se cayó Ah Miren Aquí están Ay Disculpen Los este Tornillitos Que son Cuatro Y los ventiladores Si se puede Estar Mate Y bueno Estos son Cuatro Digo De estos Comprados Este y este Es Siempre y Sencillamente El mismo Va Mi CPU Bueno El gabinete Que compré Aguanta Para Este Seis Ocho No Seis Este Disipadores Y por lo tanto Ahí tenemos Nos estarían Faltando Dos Que Nos voy a Comprar Más adelante Y bueno Aquí viene Creo que Es el mismo Modero Van a decir Fue mucha Mamada Si Exacto Fue mucha Pinche Mamada Pero Pues dije Hay dos Está bien No Se van a hacer Preguntando De que Pues esto Son dos Actores De Dividi Aquí están Son dos Actores De Dividi Asus Son X Múltiple Y bueno Por que dos Más que nada Porque quiero Tener Este De doble Función De reactor Quemador Muchas Personas Agarran Y dicen Que Este Que no Que con Uno Va a dar Que este Que el Otro Y la Neta No Y te Que me Estoy dando Cuenta De lo Abrir De grado Equivocado Pendejo Ahora Si Que con Uno Va a dar Y no Por que Porque El desgaste Del lente Óptico Del quemador Este Es el Doble Hagan De cuenta Que si Ustedes Solamente Tienen Un Solo Quemador Lo que Ustedes Van a hacer Es desgastarlo El Las gastar Su quemador El doble Yo por eso Pues como Mi computadora Va a tener Alcance Para dos Pues por eso Compré dos Asus Son el mismo Modero No varían Nada Y bueno Aquí es donde Tuve que comprar Otra Más que nada Porque ¿Vean otra Que? Otra Tarjeta Madre Esta ya es un poco Más HD Ya más La mayor Potencia Más que nada Porque Ya tuve que Comprar Porque Era otra La FM1 75M Pro Este Es Socket FM1 Y Era Un pinche Desmadre Encontrar Procesador Lo estuvo Buscando Durante Casi Un mes Y la neta No lo encontré Y pues Por eso Tuve que comprar Este De Socket FM2 Sinceramente Este me gustó Mucho Este Vi muchas Especificaciones Aguanta Overcroking Nada más que Ahorita No se lo voy a hacer Porque Este No tengo El procesador Adecuado Para hacer Overcroking Ya saben Yo compré Una A4 4000 De 3.2 GHz De dos Núcleos Y Este Pues No será Adecuado Más adelante Ya saben Unos Tres Cuatro Mases Voy a Comprar Una A8 Una A10 Pero eso Ya sabemos Adelante Y bueno Vamos a Abrirlo Ya saben El típico Manual de Gigabyte Esta muy Bueno Sinceramente Ahorita Ya lo abrí Lo estuve Ojeando Este Viene En español Ingresa Español Este No se Que tanta Pinche Este Lenguaje Viene Pero viene Muy bien Especificado La neta Me gustó Más especificado Que el otro Viene Más chingón El manualito Este Viene aquí Multilenguaje De instalación Que es el mismo Que ese Pero bueno No, no es el mismo O creo que si Pero bueno Lo que sea Y bueno Una pequeña Mamoya RAM Para mi otra computadora Una computadora Este Negra Que tengo Dacto Porque hace Chingón Mamoya RAM Y pues Por eso De compré Otra Y bueno Que es esto Ya saben La típica Mayita De Las tarjetas Madre Este Me sorprende Bueno No me sorprende Trae Este Sus Seis Sus Seis Cabrecitos Para Los Este Discos duros La neta Esto la neta Me gusto Bastante Esto Se va Para acá Trae Este Su De esta Su Sticker Y bueno Carnales Antes que nada Me quito La Estática Que ahí Esta Bueno Carnales Vamos a Desafundar Esto De una Vez Y aquí Si Aquí ya Esto es Todo Todo esto Lo voy a montar De una Vez Este Ya Para que no Haga Tantos Problemas Y bueno Esto se abre De aquí A ver Esto se abre De por aquí Y ahí está Como pueden ver Carnales Esto Huevos Pablo Esto Es algo Mucho más Tocho De lo que Era la otra Sinceramente Esta me aguanta Lo que son Este Tres tarjetas Tres tarjetas Gráficas De a putazo O sea Esto es mucho No mamen O sea Esta si En un buen rato No la voy a cambiar Esto 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 es mucho O sea Trae Esto me aguanta Este Hasta 64 Giga Gigas De ram O sea Imagínense Me aguanta Overclocking Casi Lo puedo Mantener Hasta 300 De 300 A 400 Por ciento De su capacidad Nada más Imagínense La neta Me gustó Mucho Y bueno Carnales Este Pues eso es todo Por el momento Ah de veras Para el anterior Que yo compré Un Curran Master Dicipador Digo Para el procesador Un Curran Master Un 212 O sea Van a decir Como lo voy a Poner aquí Es muy fácil Van estos Este Estos tornillitos Estos y estos Y van a esta Praquita Ven que Disipador Curran Master Viene con esta Misma Praquita Bueno Con una Praquita Especial y Diferente Lo único que Tienen que hacer Es desatornillar Esto Digo esto Quitar esto Y aquí Poner la Praquita En el mismo Ventilador Curran Master Te traen Los tornillos Este Específicos Para esto Y ya Solamente Remontas No es tanto Pedo Pero la neta Este Va a ser la pena Sinceramente Esta mucho Más chingona Y bueno Carnales Espero tener Esto Más a rato Y este Para ya Mostrarle Todo Va Ahí nos Vemos